El presidente de la red Código de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias México Internacional, Miguel Ángel Osuna Rodríguez, dijo que el 13º Foro Internacional de Seguridad Protección Marítima y Portuaria fue convocado en este año por la PICRO, donde se tocan temas con expertos y se ven asuntos relacionados con la protección marítima y portuaria que deben de haber en las embarcaciones y en las terminales para garantizar que en las terminales de carga y de pasaje se lleven de acuerdo a normas internacionales, incluyendo a los cruceros que arriban a la isla. Bueno, este foro internacional fue convocado por la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo y tiene como fin poder llevar a cabo los trabajos que anualmente tenemos un grupo de expertos en materia de protección marítima y portuaria. En este evento vemos asuntos relacionados con la protección que debe de haber a bordo de las embarcaciones y en las terminales para garantizar que las actividades comerciales o de pasaje se lleven de acuerdo a normas internacionales. ¿Esto incluye a los hoteles flotantes, a los cruceros? Desde luego, los hoteles flotantes son parte importante de estas medidas de protección. Ellos tienen implementados sus planes de protección y manejan o actúan de manera coordinada con las terminales donde operan. ¿Quintana Roo tiene la infraestructura que se necesita? Desde luego, el hecho de venir a Quintana Roo era por la importancia que tiene la isla y el estado en el movimiento de pasajeros, principalmente la isla de Cozumel, donde tenemos una gran cantidad de arribos de este tipo de embarcaciones. Entonces, del movimiento de estas gentes es muy importante que el mundo se entere que Quintana Roo está preparado para recibir de manera segura a estos pasajeros. Quintana Roo